...del viernes 21 al domingo 23 de noviembre... ...se celebrará en el bosque la quinta edición... ...de su recreación histórica... ...hace dos siglos la población de esta villa... ...de la Sierra de Cádiz y los guerrilleros... ...combatieron al ejército francés... ...aquellas escaramuzas se reviven por quinto año consecutivo... ...con todo un pueblo ataviado con indumentarias del siglo XIX... ...y representando con fidelidad... ...los pasajes de aquella contienda. Tenemos bueno pues el ataque de los guerrilleros... ...el ataque de las tropas francesas... ...la significación también y la interpretación de... ...de todo bueno lo que ocurrió en aquellos momentos. Tenemos otras actuaciones como la danza del fuego... ...y eso, la representación de los grabados de Goya... ...es todo muy bonito, muy emotivo... ...porque ya digo que se reproducen las calles... ...y como hay tantísima gente implicada... ...tanto mayores, pequeños y demás... ...pues merece la pena vivir... ...aquellos momentos de historia que se reproducen... ...claramente en este fin de semana. Diputación contribuye a la promoción turística de la sierra... ...con su respaldo a este tipo de iniciativas... ...tal como se hizo con el programa... ...Despensa de Recuerdos... ...clausurado en el bosque... ...y que ha difundido el patrimonio gastronómico de la comarca... ...como un potente reclamo turístico. Este es el plan de turismo y de promoción turística que tiene la Diputación... ...junto y de la mano con los alcaldes y los empresarios... ...porque los planes turísticos no solo hay que plasmarlos en un papel... ...para que luego, sin dotación presupuestaria, para que luego no se cumplan... ...los planes de turismo son hechos... ...y hechos son pues todo lo que estamos haciendo por la sierra... ...desde la Diputación de Cádiz. El bosque dispone de 2.000 plazas de aparcamiento... ...alojamientos que suman 600 camas... ...y una rica carta gastronómica... ...del 21 al 23 de noviembre se celebra... ...la quinta recreación histórica del bosque.